Las autoridades de los cantones del sur de nuestra provincia dicen estar cansados de reuniones y exigen que el gobierno central pase a los hechos, ya que la vialidad se encuentra en pésimas condiciones. Así se expresaron en una reunión de trabajo en los altos de la gobernación de Morona-Santiago. Nosotros hemos caminado desde el inicio de nuestras administraciones tocando puertas a nivel de provincial, a nivel de subsecretarías, a nivel de gobernaciones y a nivel de ministerios. Hemos estado constantemente indicando y en reuniones, tras reunión, tras reunión para que se logre cumplir, se logre ejecutar, se logre poner en primer lugar el presupuesto para de una vez por todas dar una reconstrucción de la troncala amazónica de la parte sur de la provincia. De Méndez a Hualaquiza. Eso ya no es una vía. Cada vez que uno va por el carro, parece pista de motos de competencia. Los carros saltan a cada rato. Vías con hundimientos, con fallas, que necesitamos la asignación de esos recursos. Se comprometió el gobierno, señor gobernador, a entregar los recursos para la reconstrucción de la troncala amazónica. Hemos hecho inspecciones, hemos caminado, existen incluso estudios que quedaron del gobierno anterior listos y otras actualizaciones que se han hecho también con este gobierno para que se asigne el presupuesto y lograr tener la troncala amazónica como tiene el resto de la Amazonía. Solo el tramo de Méndez a Hualaquiza es un desastre. Y le digo eso a nivel general porque ya no aguantamos más. Limón y Danza tenía un sueño, ahora parece una utopía. La vía Hualaseo-Limón. Vamos por los 12 o 13 años, casi 13 años, en construcción. Una vía que no se ha terminado. Hemos hecho inspecciones cuantas veces y ya se nos ha acabado la paciencia. Necesitamos que esa vía, la Hualaseo-Plan de Milagro, se ponga los recursos. Quedamos de acuerdo que se iba a asignar 9 millones de dólares para lograr hacer los tramos más difíciles y que sea en su 95% ya casi terminada. Quedando pendiente Ingamullo 1. Y otros factores. Y en realidad necesitamos 30 millones de dólares para terminar la Hualaseo-Limón. Pero nos pusimos de acuerdo en la inspección en que se asignen 9 millones de dólares. Porque entendemos también la situación del país. Pero ojalá, ojalá a nivel ministerial se ponga la prioridad la vía Hualaseo-Limón. Ya hemos estado cansados de hacer recorridos. Hemos llegado hasta el ministro, subsecretario de Transportes y Obras Públicas. Hemos mantenido diálogos. Hemos hecho recorridos. Pero hasta ahí hemos llegado. Yo creo que ya reuniones, diálogos, ya no debe darse más. Porque ustedes ya conocen la situación. Ahora lo que se tiene que hacer es ya dar seguimiento. Y poner atención y dar soluciones a los problemas que tenemos en la parte de la vialidad de la troncala amazónica. En donde son ustedes los responsables de dar el arreglo de estas vías. No los GAT municipales. Y le digo con todo respeto, señor gobernador. Señor director. Autoridades de gobierno. Quiero decirles que pongan atención, pongan prioridad, ven a conocer al ministro, a pesar que ya lo conocen. Pero presionen y digan que tienen que dar el mantenimiento de estas vías. Un arreglo definitivo. En estos días, prefectura, GAT de Gualaquiza, Limón, San Juan Bosco, Méndez. Vamos a dar un mantenimiento de estas vías. Porque hay muchas quejas de la ciudadanía. Pero que quede claro que esto no es la responsabilidad de nosotros. No es la competencia de nosotros. Nosotros tenemos otras responsabilidades como GAT municipal. Pero por tanta queja de la ciudadanía y como autoridades, vamos a darles un pequeño mantenimiento a estos tramos. Pero eso no quiere decir que va a quedar ya todo arreglado o definitivamente. Ahí tiene que haber arreglos definitivos que lo tiene que hacer el Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Con todo respeto, señor gobernador. Yo ya no quisiera participar más de reuniones. Más bien, yo ya quisiera que ver, actuar y ver que los trabajos se estén realizando y haciendo ustedes sus respectivas gestiones. Incluso, el prefecto provincial también instó a no quedar en meros ofrecimientos. Gobernador, no queremos solamente quedarnos en palabras. Como lo hemos hecho siempre, hemos tenido que motivar, hemos tenido que documentar. Hoy vamos a ser testigo de esa lucha que hemos sido permanentemente, mediante documentación. No saliendo a las calles y tampoco con amenazas. Hemos tenido que documentar. El país lo conoce. El señor ministro de Transporte y Obras Públicas lo conoce. Hoy queremos hacer ya presencia con este documento, señor gobernador, para que sea usted quien en clase se comunique con el señor presidente de la República, que queremos hacerle conocer como presidente de qué realidad nosotros sí necesitamos de que se mantenga la troncal amazónica, de manera especial, en Morona, Santiago. Ese es el documento en el cual hacemos la presencia, mi estimado señor gobernador, con mucho respeto. El gobernador, ante el requerimiento de las autoridades del sur, expresó. Y hoy no me voy a justificar. No trato de justificar ni de dar pena porque una autoridad no tiene que mantener esa postura. Pero sí quiero informarles algunas cosas que ustedes deben saber. El año pasado, en el mes de julio, se presenta la reforma presupuestaria ante la Asamblea Nacional, donde se incluyen estos un poco más de dos millones de dólares para el mantenimiento abierto. Donde se incluían presupuestos para tener de manera urgente algunas necesidades que tenía nuestra provincia. No fue aprobado el presupuesto. Recién en noviembre, por el Ministerio de la Ley, aprobado solamente para hacer pagos urgentes. Pero para contratar, ingeniero Patricio, ¿hay cómo contratar un proceso de millones en menos de un mes, que ya se acabe el año? No hay cómo. No hay cómo contratar en menos de un mes. Recién acabando en noviembre, se aprobó por el Ministerio de la Ley. Ojalá la Asamblea no se hubiese aprobado a tiempo para poder hacer uso de sus recursos. El gobierno entra con una propuesta de cambio desde el modelo económico, con el apoyo de la empresa, de libre comercio, la generación de recursos. Presenta una ley de creación de oportunidades, donde se buscaba dinamizar la economía e incrementar los recursos del país para poder llevar un gobierno tal cual se lo había ofrecido y los ecuatorianos votaron por él. Se presentó ante la Asamblea Nacional y fue enviado al archivo. Recursos que no íbamos a conseguir a causa del archivo de esa ley. Hace unas semanas atrás, una ley sumamente importante para captar inversiones, recursos, para generar todas estas obras que ustedes necesitan y que yo necesite, que la provincia necesita y el país. A través de la ley de inversiones. ¿Debatieron al menos la ley de inversiones? Una ley archivada. Y recursos sin generarse. Es que cada una de las obras necesitan recursos, presidente, señor prefecto, señores alcaldes. Y yo les pido a ustedes, los señores asambleístas que son de la línea política que os cobija, que mantenamos los acercamientos para que el voto sea serio y consciente. Para que podamos recibir los recursos que necesitamos. Necesitamos el mantenimiento vial del eje E45 y E40 de una manera urgente. Hace tres semanas, o hace menos de tres semanas, estuve reunido, estimado prefecto, se lo hice conocer en un evento que coincidimos, con el presidente de la república y con los señores ministros, tratando de temas prioritarios para la provincia. Y como gobernador, me referí que el tema más urgente, el problema más urgente que tenemos como provincia, el conflicto es el tema minero, eso lo sabemos todos. Conflictos, necesitamos intervención de fuerzas armadas, policía nacional y muchos temas. Pero como problema provincial es el tema diario, eso no está en discusión. Analizamos las partidas y la presión respectiva para que se realicen las asignaciones presupuestarias. Una cosa es que estén presupuestarias, otra cosa es que ya estén con recursos. Y esto es a lo que me quiero decir, a ustedes no les voy a mentir con ciudadanos. Estimados ciudadanos, no es mi estilo mentir y llevarme los aplausos iniciales, pero el rechazo temprano ante el no cumplimiento. Tenemos considerados para este año estos mantenimientos viales, de varias vías de la provincia. Pero los recursos no están aún disponibles. Y eso es lo que quiero decirles. Me piden que presionen, lo haremos. Es más, estimados prefectos, estimados alcaldes, trataré de llevar esto ya a nivel presidencial, que sea algo más cerrado. El compromiso del presidente el día 3 de diciembre fue justamente atender esto. Puente sobre el río Pano y mencionó 3, 4 vías más. Y esto es con lo que yo presiono a nivel del ministerio. Y lo vamos a hacer. El compromiso del gobierno existe. Las necesidades son muchas. Los recursos tienen a ser escasos. Y necesitamos priorizar. Insistiremos, presionaremos, y en base a esta reunión y el documento que me hacen llegar, llegaremos a la presidencia de la República para presionar más que nunca. Y quiero decirle, prefecto, alcaldes, señores ciudadanos, para mí no es ninguna molestia que ustedes vengan a la gobernación. Esto solamente me ayuda a tener mayor peso ante los pedidos que hacemos desde este despacho para los caros intereses que son muy merecidos para nuestros ciudadanos. Y así será hecho. Sandra Marleni González expresa temorón a Santiago. Gracias.